a bailar estos trabortosos con el volumen 3 de la gran siguen en las redes sociales que están aquí debajo y empecemos se viene nuevo paso de trabortoso bueno compas las melodías de esta canción son las siguientes la primera más lento así la segunda sería esta más lento otra vez la tercera sería esta más lento esta otra vez o si lo quieren pueden hacerla a una voz la siguiente la siguiente la siguiente otra vez subimos otra vez la tercera sería esta más lento es una vez más lento esta es muy fácil otra vez ama Otra vez Y hacemos el acorde Otra vez esa parte Otra vez Pasamos a la otra melodía que es esta Se repite Se repite de nuevo Bueno esta sería así Otra vez Otra vez Otra vez Más lento Y regresamos a la primera Y otra vez se repite lo mismo Eso compas Esas son todas las melodías de esta canción Bueno compas Los acordes que vamos a utilizar Para esta canción son los siguientes Fa menor Mi bemol mayor Sol sostido mayor Y do mayor Esta primera melodía Es todo en fa menor Comenzamos Para la siguiente melodía Los acordes que utilizamos son Fa menor Mi Y do Miren Mi Fa Do Otra vez Fa Mi Fa A do Y comenzamos Y comenzamos con la otra Que adentraría en los acordes de Fa Y sol Sostenido mayor Bien Sol Fa Seguimos Esta melodía Comenzamos con el acorde de sol Aquí hacemos un puente Entre sol Do Y llegamos a fa Otra vez Continuamos Continuamos En sol Puente Se repite Y regresamos A la primera Y regresamos a la primera Con el bolí de tres De la gran banda Esta San 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 Jeronimo Se viene Luego paso El Traoroso Descrito Ya de la Lulee T Te 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 ¡Gracias! Con el volumen 3 de la Gran Banda Orquesta San, San, San Jerónimo